hola qué tal bienvenidos a mi casa acá en texas me llamo glenda y soy estadounidense hoy día quiero enseñarle cómo hacer un pie famosísimo de los estados unidos para nosotros que se llama pumpkin pie es un pie de calabaza este pie es tan popular durante nuestras fiestas en noviembre y diciembre en noviembre día de acción de gracias y en diciembre las fiestas navideñas que consumimos como 50 millones de este postre solamente en noviembre si vives en los estados unidos seguro vas a querer probar cómo hacer este país famoso y es re fácil empezamos aquí están los ingredientes que vas a necesitar 450 gramos de puré de calabaza dos tazas en medidas estadounidenses 350 mililitros de leche evaporada no es leche condensada es leche evaporada taza y media cucharadita de sal cucharadita de canela media cucharadita de jengibre y una cuarta de una cucharadita de clavo de olor molido y dos huevitos con la cantidad de pies que hacemos en los estados unidos durante las fiestas casi todos de nosotros usamos puré de calabaza ya hecho libys es el experto de calabaza acá no son un patrocinador solamente quería contarte que nosotros usamos en mi familia si estás en los estados unidos recomiendo que buscas este producto también si estás en los estados unidos en lugar de comprar canela jengibre y clavo de olor hay otra opción puedes comprar un producto solo se llama pumpkin pie spice que quiere decir especias para pie de calabaza he puesto acá el azúcar las especias y la sal y entonces voy a poner ahora lentamente voy a poner la leche evaporada mientras estoy mezclando poniendo la leche evaporada lleva más tiempo que todos los demás pasos debes tener ya a mano una masa para el pie preparada pero no cocido no Te recomiendo que después de como 45 o 50 minutos de cocción que pones una navaja de un cuchillo en el pie, en el medio del pie y lo sacas para ver si esta listo el pie. Si sale el cuchillo limpio entonces quiere decir que ya esta listo el pie. Y luego sacas el pie del horno y déjalo enfriar por lo menos dos horas antes que servir. Si te gusto este video estaría muy feliz si pudieras inscribir en mi canal. Hasta la próxima. Bye bye.